seguimos en los ejercicios acostumbrados desde el parque de venezuela como una venta más conocida como siloe no necesita de tener estos aparatos en tu casa en cualquier país del mundo en cualquier parque estos países puedes encontrar estas máquinas para que hagas ejercicios y mantengas tu cuerpo y tu mente saludable vamos a dar duro cuiki cuiki hacia atrás hacia adelante duro duro desde si lo es esto